Municipio ejecuta trabajos de ampliación de redes de agua potable en Barrio Luz de América. Tal cual lo viene haciendo la actual Administración Municipal por parte de su alcalde, doctor Alfredo Suquilanda Valdivieso, y a través de la Unidad de Agua Potable y Alcantrellado, anteriormente se realizó la ampliación de redes de agua potable en el Barrio Bello Horizonte. Actualmente se ejecutan los trabajos de ampliación de redes de agua potable en el Barrio Luz de América, principalmente en la calle Darío Suquilanda, entre Rumiñago y Reinaldo Selly. Así lo destaca el titular de esta unidad, ingeniero Roberto Muñoz. Ya realizamos anteriormente una ampliación en Bello Horizonte, ahora estamos en la calle Darío Suquilanda, entre Rumiñago y Reinaldo Selly, realizando una ampliación de redes en ese sector que, por la falta de redes de agua potable, pues la gente tenía acometidas con grandes extensiones, con manguera flex, y obviamente pues se presentaban constantemente daños de agua potable, que no les afectaba solamente a ellos, sino a la ciudadanía en general, por los cortes que se tenían que realizar. Poco a poco iremos ampliando las redes en los otros sectores, tenemos que pasar a San Sebastián, que hay una parte en donde no existe red y tenemos que complementar. Luego pasaremos al barrio de Riveras del Macaraga, que tenemos que ampliar las redes. ¡Gracias!